Corte informativo diario de Chiapas. ¿Terán olvidado por Ayuntamiento Tuxleco y las promesas de campaña? Carísimas, por cierto. Cabildo comprará 9.600 lámparas a casi 5.000 pesos cada una. Policías desalojan a normalistas que bloqueaban casetas Chiapa de Corzo San Cristóbal de las Casas. Plan Nacional de Desarrollo propone buscar la paz. No hay diálogo con crimen organizado. AMLO. Feminicidio de San Luis Potosí. Quema en viva a mujer. Autoridades buscan a familiares. Trump. Analiza seriamente eliminar nacionalidad por nacimiento en Estados Unidos. La Amazonia en Brasil. Se quema a ritmo récord por incendios forestales. Espectáculos. El cantante Celso Piña fallece a los 66 años de edad, víctima de un infarto. Trending. Evento Prop Store. Su basará traje de Batman y objetos de Star Wars. En redes. En Barrio Santo Domingo detienen al ladrón tras arrebatar celular a mujer. Diario de Chiapas. 43 años de la verdad impresa. Síguenos en nuestras redes sociales.